Buenas noches Buenas noches ¿Es cierto que tú y mi mamá se van a separar? Sí, Kike, es cierto Ángel, ¿pero por qué? ¿Ya no se quieren o qué? Mi amor, no es eso, no tiene nada que ver Claro que nos queremos Entonces... Ya te lo dije, ahí Hay circunstancias a nuestro alrededor Que han provocado mucha tensión en esta relación Y lo que queremos es un tiempo, nada más Un espacio para tratar de encontrarnos Cada uno a sí mismo, eso es todo, hijo Probablemente no sea más que por un tiempo, licenciado Un tiempo, un tiempo Se van a separar, ya no se hagan Me van a separar para siempre, como tú lo hiciste con mi papá No, no puede ser otra vez, como se fue desde el principio Otra vez regresamos a lo mismo Ustedes me dijeron que íbamos a ser una familia Y mi padre y todo, pero no es cierto Yo estaba muy contenta porque sabía que tú querías a mi mamá, pero no Ya veo que no, ¿eh? Y a ti ya te estaba tomando como un papá ¿Y qué? Ay, Gonzalo Ay, mamá, ¿qué me hicieron venirme a esta casa? Encariñarme Mejor me hubiera quedado en mi casa Como yo quería, con mis hermanos y con mi papá ¿Y qué? ¿Y qué? Gonzalo Déjame hablar con él ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué? Tú me dijiste que querías mucho a mamá A cada rato me repetías que la querías y que la querías Pero no es cierto, ¿verdad? No Claro que sí es cierto La sigo queriendo, Kiki Y no es por eso que nos estamos separando Sí, ya sé por qué fue Por el tarado beso que te diste con Meche, ¿no? Kiki Escúchame bien Tu madre ya entendió que no hubo nada entre Meche y yo Y quiero que tú también lo entiendas No, yo no lo entiendo Fíjate que le estás haciendo lo mismo que mi papá hizo con Raquel Mi mamá está sufriendo mucho por eso Lo que estás diciendo es muy injusto Porque es mentira Yo nunca he engañado a tu mamá Ni creo haber hecho nada que pudiera herirla o ofenderla Las cosas no estaban bien entre nosotros, Kiki Tu mamá desde hace tiempo siente que necesita estar sola Y a veces no es suficiente vivir con una pareja para ser feliz Aunque la quieras mucho Si tu mamá prefiere vivir un tiempo sola Yo tengo que respetar esa decisión Y no puedo forzarla a que sigamos juntos ¿Por qué no lo entiendas? Kiki, tu mamá tiene sus propias razones Y esas es mejor que ella te las explique Lo único que yo te puedo decir es Lo que a mí me está pasando Y lo que siento en estos momentos es que Estoy demasiado agobiado por todos los problemas que ha habido últimamente Y que tú ya conoces Creo que esos problemas afectaron mucho nuestra relación de pareja Y aunque ya habíamos logrado manejarlos juntos hasta ahora Las cosas ya... Ya llegaron a un punto en que eso ya no es posible Vemos las cosas de manera muy distinta Y eso nos hace discutir mucho Enfrentarnos y... A veces hasta lastimarnos aunque no queramos Kiki, tu mamá y yo no queremos seguir lastimándonos Yo sé que va a ser muy triste para todos y... De verdad te digo que... Me duele mucho que tú también vayas a sufrir por nuestra decisión Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Mira, Kiki... Si... Si yo pudiera evitar esta situación Lo haría Pero no puedo Y si me crees Te digo que me cuesta mucho trabajo irme Porque... Porque también a ti te va a extrañar mucho O sea... Tanto como a tu mamá Sí, pues que ella se va a quedar solita Y es el que está en la cárcel Y en el mero momento Tú te vas No puede ser 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 No es eso Desdehes